Y en este nuevo resumen de hoy, Messi llegó a Miami y cambia las reglas de los árbitros en MLS. Además, el Real Madrid hará todo esto por Mbappé, las bombas que trae el mercado de Boca, multan al equipo de Cristiano Ronaldo, los últimos movimientos del mercado y mucho más. Buen día para todos, mi nombre es Juaco y qué bueno volver a vernos en este nuevo resumen, en donde vamos a actualizarnos porque tuvimos días muy agitados en este fútbol. Entre el mercado de paz, los movimientos en Europa, Arabia Saudita y lo que pasaba en nuestro fútbol argentino, ya teníamos emociones de sobra y encima ahora le sumamos el tema de Leo Messi, que está arrancando oficialmente su historia en Estados Unidos y acá vamos a detallar todo lo que fue su llegada, a la par de las mejores curiosidades y las mejores noticias. Así que con un nuevo resumen listo para ser publicado, muchas gracias a todos los que hacen el aguante. Bueno, le quiero desear un feliz cumpleaños a Santi Santillán y a todos los miembros de esta comunidad que hayan festejado un cumpleaños en esta semana. Así que bueno, con todo esto, gracias a todos los que dejan sus me gusta y a los que se siguen suscribiendo, ayudándonos en ese sueño del millón de suscriptores. Y vamos ahora a meternos con este nuevo resumen de hoy. Y este nuevo resumen lo arrancamos de una con confirmaciones, porque ¿te acordás de Pizzi, el ex DT argentino que estuvo en Racing? Bueno, ahora va a dirigir la selección de Bahrein, mudándose al Medio Oriente para competir en las eliminatorias de Asia. Y de este cambio de cultura, en Europa habría cambios de camisetas. El Napoli decidió homenajear a su gloriosa década de los 80 y trajo de nuevo un estilo retro con una celeste más clara, mientras que la suplente será toda blanca con un diseño inspirado en la ciudad. Más innovador quiso estar la Juventus con esta cazaca alternativa, inspirándose en la roca rocosa del Monte Rosa, que se eleva sobre la ciudad de Turín. Igual de Italia, en Inglaterra el Chelsea, también presentó su nueva piel azul con detalles dorados, a la espera de cerrar el sponsor. Y si tendrías que elegir, ¿cuál de estas tres te comprarías? Y en estas presentaciones, uno de los modelos fue Enzo Fernández, que hablaría con el diario Lé sobre Pablo Dybala, confesando que quiere que sea su compañero. Y que ya hasta le habló a la joya para que compartan asado y mate juntos. Aún así, en Italia, Pablo estaba diciendo lo contrario a llegar a Italia. Y se define con esto el futuro de Dybala, ¿pa' dónde te gustaría verlo? Y con esta confirmación, la joya se sumó a los entrenamientos de pretemporada, dejando casi sentado que seguirá en la Roma. Pero la novela parece escribir algún capítulo más, como el abierto futuro de Gio Lo Celso, que debe regresar de su préstamo al Tottenham, que recibió una oferta del Betis para comprar su pase por pedido del DT Pellegrini, sumándose a la pelea con el Villarreal, y los rumores de que Xavi lo quiere para el Barça. Más definido está lo de Alexis McAllister, el nuevo 10 del Liverpool, que tuvo su primer entrenamiento con los Reds a cargo de Klopp, estando muy cerca de Salah, su nuevo socio en el ataque. ¿Y cómo le irá para vos? Y del argentino que se espera mucho también es de Angelito Di María, así como dejó en claro el ex delantero Paulo Furte, que cree que en el Benfica ahora va a ganar los partidos solos, a pesar de que ya tiene 35 años. ¿Vos lo ves así? Y lo que también despertó altas expectativas es la Liga de Arabia, después de su histórico mercado de pases que no descansa, porque habría llamadas del Al-Shabaab para comprarle a la cassette la figura del Lyon. El alquilal cerraría el fichaje de Savic, pagándole al Alasio 40 millones, y al mediocampista un sueldo de 25 millones por año, avanzando después por Cielinski del Napoli, tentándolo con un sueldo de 12 millones por temporada, y mandando ofertas a los delanteros, Mitrovic del Fulham, y al iraní Taremi del Porto. Se ve claramente como los jeques no tienen intenciones de parar, buscando potenciar una liga que tendrá Benzema, que ya se sumó a la pretemporada con el Alitijad, mientras que el Alnácer le ganaría 2-0 a la alberca de la tercera de Portugal, antes de que Cristiano se sume oficialmente a la pretemporada, en donde informan que el bicho se metió en el mercado intentando convencer a su compatriota de la selección, Otavio, para que mude su talento a su equipo. Actualmente el mediocampista de 28 años es una de las figuras del Porto, pero estaba siendo tentado por su ídolo Cristiano, y por el sueldo de casi 14 millones, quintuplicando su actual salario. Aún así todo esto sufriría un frenón, porque hoy explotaría una bomba para el equipo del bicho, al conocerse que el Alnácer recibió una dura multa de FIFA, por una deuda que mantenía el club árabe con el Leicester, por el traspaso de Musa en 2018. El TAS hace tiempo obligaba al Alnácer a pagar, pero sin respuesta de los árabes, la FIFA los terminó sancionando con 3 mercados de pases, sin poder incorporar jugadores, dejando por esto anulado el fichaje de Brozovic del Inter. ¿Sabés qué es lo peor? Que el Alnácer se ahorraba todo este problema si pagaba los 460 mil euros que debía. Increíble que hayan tenido 200 millones para ofrecerle de sueldo a Cristiano, y no 460 mil para el Leicester. Ahora el Alnácer tiene que pagarle todo esto al club inglés, más los intereses, y desear que el Leicester le pida a FIFA que le saquen la multa para sumar a Brozovic y el resto de deseos. La verdad, increíble, ¿no? ¿Vos qué pensás? Igual Arabia nos tendría una sorpresa más, porque en medio de todos los bombazos se confirmó que el fútbol del Medio Oriente mandó una oferta formal al Barcelona por Rafinha, el extremo brasilero de 26 años, por el que estarían dispuestos a pagar cerca de 70 millones por el pase del jugador, que le costó 65 millones al Barcelona, ofreciéndole al delantero un contrato por 3 temporadas con un sueldo de 20 millones por año, 4 veces más de lo que paga el Barcelona, que analiza venderlo, viéndolo como una solución para el fair play financiero. ¿Y vos lo dejarías ir por esta plata? ¿O crees que a Rafinha hay que mantenerlo? ¿Vos qué harías si fueras la porta? Por lo pronto de sorpresas, a mí me sigue sorprendiendo cómo avanzan las obras de la demolición del Camp Nou, que ya derrumbó casi todo en la tribuna, con el sueño del nuevo super estadio, que espera disfrutar Xavi, que ya arrancó la pretemporada con el Barcelona, y sus nuevos refuerzos como el defensor Íñigo Martínez, que se prepara en un plantel, que confirmó que a partir de enero contará con la potencia de Vito Roque, el delantero brasilero de 18 años por el que pagarán 74 millones de euros, presentándolo como el Tigre por su potencia y efectividad. ¿Y vos cómo crees que le irá? Y de potencia, hay que contar que Nahuel Molina, el lateral campeón del mundo, recibió una oferta de la Juventus para reemplazar la salida del histórico cuadrado, pero ahí se metió rápido el Atlético Madrid a rechazar la propuesta y ofrecerle al defensor argentino una renovación de contratos con un aumento de sueldo para mantenerlo por muchos años más, y bancase esta renovación con el Aleti o te hubiese gustado verlo en la Juve. Y del mercado hay que meternos en el Real Madrid que no arrancó nada bien el día al ser acusado de mentirle a FIFA, UEFA y la Liga de España, ocultando 122 millones en gastos y comisiones por refuerzos en los últimos años. Un monto exagerado que denuncian que le permitió siempre cumplir con el fair play financiero de manera ilegal. Ahora las autoridades están analizando detalladamente el caso, en donde si el Real termina siendo culpable, podría ser sancionado con una dura multa económica y con la prohibición de fichar jugadores por varias temporadas. ¿Y vos lo crees al Madrid capaz de esto? ¿O pensás que solo son mentiras? Y de esta noticia en cuanto al fútbol, hay que destacar los refuerzos del Real Madrid que se están prendiendo fuego en el entrenamiento. De un lado, brillaba toda la potencia de Brahim Díaz, el delantero que volvió para reemplazar a Asensio con toda su entrega. Y por el otro, estaba Arda Guller, la joya turca de 18 años por la que pagaron más de 70 millones que devolvía la inversión con estos destellos de crack que ilusionaban a todo el madridismo que ya empezó a festejar sus goles. ¿Y qué tal? ¿Les terminará yendo en esta temporada? ¿Les tenés fe? Igual, otro gran entrenamiento haría Nico Paz, el español argentino que está siendo probado por Ancelotti compitiendo un puesto con el flamante refuerzo de Bellingham que en sus primeros días aprovechó también para estar cerca de los recién llegados Brahim y la joven joya Arda. Pero la pretemporada también arrancaría para el PSG teniendo a Neymar como mayor protagonista al participar por primera vez de los entrenamientos después de cuatro meses tras su cirugía en los tobillos. El brasilero se siente en su mejor momento. Vamos a ver si continúa o no. Finalmente en un París que contó con la presencia del recién llegado Lucas Hernández y el último refuerzo confirmado, el de Cher Nodour, el prometedor centrocampista italiano de 18 años que llegó libre desde el Benfica. Pero, ¿habría aún ausencias por vacaciones de algunos jugadores que estuvieron jugando más con sus selecciones como Marquinhos? Que igual sigue mostrando cómo se entrena en su hotel o como más fuerte Killian Mbappé. El gran tema de este mercado desde que decidió hacer públicas sus ganas de no renovar y quedar libre para 2024. Vimos en estas últimas semanas la respuesta pública del presidente que le aclaró que si no renueva lo venderá. Y las bombas de Killian del sábado desprestigiando y criticando al PSG. Unas palabras que hicieron enojar a sus compañeros y dirigentes tirando más leña al fuego para que el París apure con sus ganas de venderlo. Lo peor es que Killian sigue aclarando que quiere cumplir su contrato a pesar que lo sirven los hinchas y lo dejen en el banco. Sabemos que esto lo hace para presionar dos cosas. Una es que le paguen su bono de fidelidad de 90 millones por cumplir el contrato y la otra para que lo vendan mucho más barato al Real Madrid ahora mismo. Mbappé solo aceptará que el PSG lo vende en este mercado si el club le paga estos 90 millones ahora mismo defendiendo que lo tienen que hacer porque es el París el que no quiere que cumpla su contrato para que se vaya libre en 2024. Una postura que informan que enloqueció a los jeques de Qatar que llenos de bronca por la actitud de Mbappé habrían avanzado para negociar la forma de sacárselo de encima rápido pagándole lo menos posible mientras que el presidente ya está pensando en dos nombres de peso para reemplazarlo. Uno sería Bernardo Silva el cerebro del City que podría llegar por 100 millones para mejorar el juego y para los goles el PSG está buscando desesperadamente al goleador de Víctor Ossingen del Napoli que sorprendió con su presidente al confesar que lo podría vender al PSG pero por cerca de 200 millones un monto que se me hace caro por el 9 de 24 años por el que ya le enviaron una propuesta de 110 millones que fue rechazada por insuficiente. Como plan B el PSG tiene a Blachowicz el 9 serbio de 23 años de la Juventus tasado en 75 millones y como plan C a Hooglund el potente delantero danés de 20 años de la Atalanta que tiene un precio cercano a los 65 millones pero que tiene charlas avanzadas con el United y de estos 3 ¿vos con cuál te quedás? ¿Vale Ossingen 200 millones? ¿Quién sería un buen 9 para el PSG? Igual del otro lado informan que el Real Madrid si lo termina comprando en Mbappé por 200 millones estaría obligado a vender aunque sea a dos figuras por buen precio para no tener problemas a futuro con el fair play revelando que los sacrificados serían el uruguayo Valverde del que rumoreamos hace unas semanas pero como sorpresivo los medios pusieron a Chuanemi el francés que llegó el año pasado por 100 millones desde el Mónaco a mí esto en serio que me sorprendió no sé si será verdad o no pero de acá se me hace que con la sobrepoblación que tiene el Madrid en el medio Valverde sí podría ser vendido siendo el deseo de Klopp para el Liverpool y es justo esto para Valverde vos lo venderías a él y Chuanemi para dejarle el hueco en Mbappé y por cuánto lo venderías al pajarito y de la novela de Kylian está pasando desapercibido el tema de Marco Berratti que buscando una salida empezó a charlar con el Atlético Madrid en una operación que para mí sería un interesante bombazo pero bueno del tema europeo nosotros tenemos que saltar Estados Unidos porque todo Miami se preparaba para la llegada de Leo Messi que así como confirmó el Inter será presentado este domingo el equipo ya empezó a ser dirigido por el Tata Martino el DT que se encargará de preparar el escenario ideal para un Leo que disfrutaba de sus últimas tardes en las Bahamas con su familia antes de subirse al avión con destino a Miami en donde ya lo estaban esperando unos cuantos hinchas que le prepararon la bienvenida mientras Jorge Messi se reunía con los dueños para terminar de definir detalles del contrato todo avanzaba perfecto y en medio del aguante de los fanáticos y sus remeras por la tarde Leo aterrizaría en la ciudad con toda su familia dejando como más emocionada Antonella que publicaba esta foto con el mensaje de un nuevo comienzo en el caso de Messi estaría más activo para contar que tendrá su propia hamburguesa de pollo y para hacerle el aguante a la selección femenina de Argentina luciendo su camiseta alternativa y en el correr de la jornada la tienda del Inter Miami empezó a llevar todas las camisetas de Messi mientras en el estadio estaban agregando unas tribunas para expandir la capacidad a 21 mil hinchas había mucha atención por los movimientos de un Leo del que hablaría Laporta sorpresivamente para decir que desde que se cayó la chance de regresar a Barcelona no habló más con él unas curiosas palabras que se daban en medio arrancaba el entrenamiento del Inter Miami que tenía periodistas de todo el mundo siguiendo una práctica en la que lo esperaban a Leo pero según la información el 10 pasó solo a saludar presentarse con alguno de sus compañeros mientras conocía las instalaciones y se sacaba fotos publicitarias aún no se confirmó si entrenar esta semana lo que es un hecho es que ya está en Miami y en las próximas horas firmará su vínculo como jugador libre con un contrato hasta 2026 pero con la chance de cortarlo a final de cada temporada en la que recibiría 50 millones fijos y después los bonus por títulos y por los sponsors y vos ¿qué opinás de todo este día de Leo? ¿te ilusiona su llegada al Inter? ¿o hubieras preferido que vaya otro equipo? ¿lograrás ser historia acá? ¿o crees que será solo su lugar de descanso y tranquilidad? ¿te animás a decir cuántos goles crees que hará esta temporada? y a la espera del debut de Messi la MLS también está en un gran debate traído por un DT que confesó en una entrevista que Leo debería recibir una ayuda arbitral extra que lo cuide de las patadas y agresiones así como el que tuvo el histórico basquetbolista Jordan en su regreso a los Bulls el tema es que estas palabras trajeron la investigación de los periodistas que revelaron que hay efectivamente un pedido de los dirigentes del torneo para que Messi tenga una consideración especial en los árbitros para que pueda jugar tranquilo y como forma de show tenga más chances de patear tiros libres y penales para dar un mejor espectáculo a los hinchas de todo el mundo cambiando las reglas de los árbitros para darle a él la confianza de poder gambetear sin temer una fuerte patada de un rival una postura que a la espera de que la veamos en la cancha pero debate hay quienes creen que por ser en un torneo menor como el MLS no habría problema creyendo que es una manera que tienen de hacer show aunque otros se pusieron en contra creyendo que no es justo para el resto de jugadores y quieren competir de una manera intensa y vos que pensás de este rumor periodístico es una buena decisión del MLS para potenciar las actuaciones de Messi o es injusto para el resto de clubes y mientras aprovechas estos segundos para escribir tu opinión en la caja de comentarios a la par nos ayudas a seguir creciendo dejándole tu me gusta al video o suscribiéndote al canal para acercarnos al sueño del millón de suscriptores tenemos que bajar al mercado de pases de Brasil porque el ex argentino junior Fausto Vera podría irse al Alasio dejando el Corinthians que presentaría su flamante refuerzo de Matías Rojas el 10 paraguayo que llegó libre desde Racing firmando hasta 2026 como bombazo Arturo Vidal rescindió su contrato con el Flamengo y pasó de un salto al Atlético Paranaense por su mala relación con Sampaoli que fue criticado por la novia del mediocampista chileno que desde Instagram diría que Arturo no jugaba con el Mengao porque el técnico era muy malo y vos crees lo mismo y con respecto al Paranaense hay que destacar que el club brasilero sondió la chance de fichar a préstamo a Jorge Carrascal el habilidoso colombiano ex River que está en el CSK de Rusia por otro lado el Vasco da Gama canceló sus conversaciones con Gustavo Alfaro por el alto sueldo del DT argentino y avanzó a fondo por Ramón Díaz el histórico técnico de River que dio rápido el sí viendo seductor pelear por el Brasileirao teniendo la chance de sumar a Lucas Prato el delantero que libre tras rescindir con Vélez fue llamado para sumarlo y vos crees que este sería un buen lugar para el Oso que te está pareciendo este mercado brasilero te asusta o no es para tanto por otro lado en nuestro fútbol como oficial Argentino Junior presentó a su nuevo goleador Luciano Gondú que dejó Sarmiento por la oferta del bicho que pagó más de 3 millones de dólares por el 80% de su pase y en medio de la reserva de Vélez se consagraba campeona tenemos que meternos con las últimas novedades del mercado argentino porque Belgrano avanzaría por la venta de su joya Bruno Sapelli de 21 años al Paranaense que le ofreció al enganche un contrato por 5 temporadas y con el Pirata negocian el porcentaje teniendo ofertas de 4 millones 600 mil por el 60% o cerca de 6 millones 400 mil por el 80% en su lugar Belgrano buscaría reemplazarlo con Matías Marín el mediocampista chileno de 23 años de los Higgins por otro lado Banfield recibió el sondeo del Gelas Verona por el goleador Juan Manuel Cruz que en diciembre queda libre Independiente acordó la rescisión de Juanito Casares al que le debían sueldo, intereses y una prima por llegar libre que se cerró finalmente en dos cuotas de 600 mil dólares mientras el club intentó avanzar por Christian Tarragona el delantero de 32 años que en 5 meses queda libre de gimnasia pero finalmente el 9 acordó de palabra pasar a San Lorenzo por la influencia del DT Insúa que lo quiere para reemplazar a Bombergar todavía falta definir el resarcimiento para gimnasia pero las charlas estarían encaminadas ¿y te gusta como 9 del ciclón? por otro lado Colón perdió libre al defensor Lucas Acevedo que se irá a Grecia el recién ascendido Genoa de Italia avanza por la compra de Mateo Retegui el 9 de Tigre que aclaró en el resumen del lunes supera los 10 millones y recordemos que de acá Boca mantiene la mitad de su ficha que podría darle espalda para mejores refuerzos como los que sueña Racing que avanzó por Joaquín Pereira el gran talento de Atlético Tucumán que apareció como alternativa de Benja Domínguez pero de incorporación en la academia después de semanas encontraría un acuerdo económico para renovarle el vínculo a Iván Piyud por una temporada más y también rechazó una oferta de 6.300.000 dólares por Aníbal Moreno considerándolo importante para un plantel que ya no tiene a Edu Incardona que negocia con el América de Cali de Colombia ni cuenta con Paolo Guerrero que se fue ya libre despidiéndose en una entrevista en la que le prometió a los jugadores de Racing un fuerte festejo en Río de Janeiro si ganan a Libertadores pero también en la que contó lo difícil que se le hizo el fútbol argentino en el fútbol argentino no hay mucho espacio se juega más aquí el fútbol argentino te jalan y te vuelven a marcar hay algunos equipos que te juegan con los 11 en su campo hay poco espacio estuve conversando con un compañero mío y me decía yo me tuve que tirar para el costado porque por el medio no la veía y yo que jugué en el medio y de estas palabras Paolo también sorprendió al contar la cantidad de veces que tuvo cerca de Boca pero sin éxito ¿tuviste cerca de Boca alguna vez? en algunas oportunidades sí sobre todo en el último tiempo que estaba en Inter estaba en constante comunicación con Román en el 2022 comienzos de año también me fueron a ver a Perú pero yo estaba todavía en el proceso de recuperación yo no podía firmar con nadie ¿y vos? ¿cómo pensás que le hubiera ido al goleador en Boca e hizo bien Gago dejándolo ir? ¿o crees que deberían haberle dado más oportunidades? y de la palabra del goleador peruano aparecerían las de Hernán López Muñoz el talentoso jugador de Godoy Cruz y River que se quejaría de los árbitros rivales e hinchas que lo critican por sus lujos que se naturalice la manera que juego yo sin tener que decir este es un canchero de mierda o está sobrando al rival lo que pasa es que nuestra manera de jugar es así 0 a 0 15 a 0 1 a 1 o sea no va a cambiar nuestra forma de jugar y yo creo que ya estamos a una altura que te caiga mal eso es porque no te gusta el buen fútbol ¿y vos? ¿qué pensás de estas palabras? ¿bancás lo que dice Hernán? y por lo que leí muchos hinchas del millonario lo bancaron pidiendo incluso que se lo repesque ahora para tenerlo en un plantel que sigue negociando por Sebastián Bocelli el defensor uruguayo sub 20 por el que le ofrecieron ahora una nueva oferta al defensor Sporting con 4 millones de dólares limpios por el 70% de su pase confirmándole al club uruguayo que esta será la última oferta que harán por él obligándolos a tomarla o dejarla en paralelo River recibió un nuevo guiño del tercer mejor arquero del mundo hablamos de Bono el portero marroquí que confesó a sus 32 años que quiere atajar algún día en el millonario es un algo pendiente que tengo sinceramente uno de los sueños que tengo dentro de mí encantaría algún día que se cumpla no para por llevar el escudo una más sino para realmente llegar y rendir con ganas de triunfar y con contrato por dos años más en Sevilla ¿crees que llegará alguna vez a River? ¿o pensás que todo quedará en la nada? igual más pronto se conoció que Facundo Colidio tiene todo cerrado pero recién lo presentarán cuando salgan campeones del torneo local un objetivo que se acercaría mucho más tras el empate entre Unión y Un Talleres que a pesar de tener ocasiones no pudo salirte el 0 a 0 final que deja al millonario a un punto de 9 de ser campeones y podrá festejar este fin de semana y en medio del reencuentro entre los hermanos de La Cruz y Carlos Sánchez el que no podría festejar fue Independiente que de local no pudo frenar el importante partido de Newells que a pesar de que no le cobraron un cuestionado gol lograría ganar 2 a 0 gracias a los goles del ex River Cristian Ferreira y de Elizalde en contra dejando muy enojada la hinchada y con mucha tristeza al de Tessi Elinsky los jugadores se rompen el alma saben la situación que estamos a veces sale a veces no sale es muy difícil jugar con los nervios que permanentemente hay independientes no muy preocupados pero estamos preocupados el primer día en realidad siempre permanentemente estás jugando con un revólver en la cabeza y que crees que habría que cambiar en el rojo igual otro revés también recibió estudiantes que cayó en Ecuador 2 a 1 ante Barcelona de Guayaquil por los 16avos de Sudamericana ahora estarán obligados a la remontada en la plata y le tenés fe al pincha y en simultáneo este dolor San Lorenzo estaba llegando a Colombia para enfrentar al DIM en búsqueda de un mejor resultado en donde para nuestros amigos de Master B365 nuestra casa de apuestas de confianza el favorito a ganar es independiente por ejemplo si pagas mil pesos a que gana cobrarías más de 2.500 si para vos empatan poniendo mil ganarías del triple con 3.000 pesos pero si confías que San Lorenzo ganará de visitante apostando mil cobrarías 3.100 pesos en paralelo por casi el doble son candidatos a ganar el Botafogo a Patronato en Entre Ríos y Libertad a Tigre en Paraguay y vos que crees que pasará cuánto saldrán estos partidos y si te sentís confiado por alguno abajo en la descripción te dejo el link para que te registres y te puedas comunicar con el servicio de atención que te guiará para hacer tus depósitos para el duelo de San Lorenzo o el resto de la jornada así que no pierdas más tiempo registrate y comienza a ganar con Master B365 la casa que siempre nos paga más en una jornada en la que se podría festejar en la bombonera después del partido entre Boca y un huracán que no pudo frenar el partidazo de Valentín Barco que tras sus lujos pidió con todo este penal que ni para el árbitro ni para el VAR era falta aún así el Ceneise siguió pechando por un gol que se complicaba en jugadas como estas en donde los palos eran los protagonistas pero sin desesperarse bajo las órdenes de la calidad de Medina el juego fluyó y Luis Vázquez podría reencontrarse nuevamente con el gol cruzando perfecto el 1 a 0 que fue necesario para un tiro huracán que encima terminó con 10 por la expulsión de Godoy que le dejó un duro planchazo a la figura de Medina y con estos 3 puntos el Ceneise ingresó en puestos de Sudamericana estando a 8 de Libertadores y dejando orgulloso a Almirón que está más que preparado para el segundo semestre yo lo disfruto muchísimo porque es pensar es tratar de tomar decisiones estar con el grupo me siento preparado y estoy en el mejor momento de mi vida y con estas palabras Almirón dejó en claro también la necesidad por avanzar en un mercado de pases en donde como oficial se cayeron las chances de la venta de Luis Vázquez al Anderlecht de Bélgica por la postura de Boca que aceptó los 5 millones de euros fijos por su pase pero no los 2 millones por bonus que creían que no eran tan fáciles de cumplir el Anderlecht cansado de negociar dio por terminada las charlas y salió a buscar otro delantero y con la venta caída a la espera de ver si llegan nuevas ofertas el padre de Vázquez rompería el silencio criticando a la dirigencia por traer a Benedetto en el mejor momento de su hijo que perdió por esto la confianza y tuvo que ir al psicólogo por la tristeza que sentía y podrá Luis con esta racha positiva volver a brillar como en 2021 y era poco o mucho estos 7 millones por él debería Boca quedarse con Vázquez o vos lo venderías y en medio Sebastián Villa regresaba a Argentina para entrenarse a la espera de ser vendido al exterior con respecto al mercado de Boca hay que contar que el Ceneyce recibió una oferta formal del Porto por Alan Varela ofreciendo 8 millones limpios por el 90% de su pase y dos sondeos desde Europa por Cristian Medina la figura de los últimos partidos ambos solo saldrían si se acercan a sus cláusulas de 15 millones de euros y este precio está bien es poco o mucho ¿venderías alguno de ellos? además el club recibió el ofrecimiento de Damián Batallini el extremo compaso por Independiente y Argentino que sin lugar en México por su único gol en 14 partidos se ofreció para jugar en el Ceneyce expresando sus ganas de ponerse la camiseta de la cual es hincha el consejo valoró sus intenciones y empezó las charlas con el atacante de 27 años que rápidamente tiró un guiño en sus historias cuando enfrentó a Boca aunque la prioridad de Román es cerrar primero a Luca Hanson el delantero de Vélez que fue criticado por Pergolini el ex vice que cree que no hará la diferencia y es solo un negociado de los representantes y vos pensás lo mismo crees que Hanson podría ayudar y que pensás de Batallini te gusta para Boca o preferís otro extremo y como sueño Boca seguiría escribiendo capítulos en su novela por Edinson Cavani hoy el representante del goleador llegaría a Buenos Aires para negociar cara a cara con Riquelme que le ofreció un contrato formal que siguen charlando sobre los posibles bonos del salario pero para avanzar realmente Edinson tiene que rescindir su contrato con el Valencia a un año de terminar así puede sumarse libre a Boca y el consejo tiene que liberar un cupo de extranjero por lo que le estarían buscando una salida al delantero venezolano ya anurtado negociando un préstamo con cargo con Deportivo Pereira y Liga de Quito por ahora ninguno de los dos destinos seducen tanto al jugador que quiere otro club y con este panorama los pasos avanzan y cada vez hay más rumores de que Cavani podría ser el fichaje soñado para pelear hasta Libertadores y se hará realidad o terminará en la nada vos que pensás que pasará y crees que con Cavani Boca podrá ganar la Libertadores o pensás que esto no será suficiente mi nombre es Juaco no te olvides de decirme tu opinión en la caja de comentarios gracias a todos los que se siguen suscribiendo ayudándonos a alcanzar ese sueño del millón nos vemos en el próximo resumen nos vemos y chau